cocinamos a fuego lento pollo tiki masala express los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olviden que después de ver el vídeo suscribirse y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas cortamos nuestra cebolla o cebolleta fresca en cuadraditos hay que tener muchísimo cuidado para no cortarnos yo para las cremas prefiero ponerle cebolla fresca pero esto lo dejo a vuestra elección si no tenéis ponerle cebolla normal según os guste como encontraron la cebolla podéis cortarlo en trocitos más grandes o más pequeños ah con el calabacín vamos a hacer lo mismo como veis yo ya lo he pelado y vamos a cortarlo en cuadraditos a mí me gusta cortar el calabacín en cuadraditos como veis y muy grande y muy pequeño que se note pero que a la vez no encontremos trozos muy grandes con esto también lo que vamos a conseguir es que nuestro calabacín se haga antes cogemos las pechugas de pollo las limpiamos y las cortamos en trozos como veis trozos que no sean muy pequeños yo he utilizado la pechuga del pollo pero podéis utilizar cualquier parte del pollo sea el muslo el contramuslo o incluso un pollo entero troceado cuando ya tengamos nuestra pechuga de pollo troceada salpimentamos y le damos un buen masaje para que penetre bien la sal y la pimienta ya sólo queda poner todos los ingredientes en nuestra olla croco la cebolla con el calabacín nuestra pechuga troceada y salpimentada la salsa tique masala en el mercado hay de varias marcas coger la que más guste y ya sólo queda mezclarlo todo muy muy bien tapamos ponemos a temperatura alta y tres horas después ya lo tenemos listo vamos un tique masala super express emplatamos nuestro pollo acompañado de un riquísimo arroz basmati y espolvoreamos con cilantro que le da un toque super especial si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información pero no 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 Gracias por ver el video.